Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 6, segunda parte. El señor visionario. Que se levante el culpable, por favor. La mayoría de los bautistas fundamentalistas independientes son visionarios. Por tal razón, logran hacer más evangelismo que todas las demás iglesias juntas. Ellos golpean en su puerta mientras que los demás se preocupan por usted. Sin embargo, ellos tienen algunos de los pastores más desagradables. Las esposas de los bautistas independientes deben ser más fuertes que Juan el Bautista cuando el rey Herodes lo encarceló, ya que ellas están rodeadas de visionarios que se aplauden entre sí y dicen amén incluso viendo un partido de fútbol. Algunos visionarios están tan ocupados juzgando a otras personas por cosas como no predicar en las calles, que ni siquiera se dan cuenta de que no están proveyendo para sus propias familias. Podríamos decir entonces que todos los visionarios necesitan considerar lo que el señor dijo en Mateo 7, 3, 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si los visionarios no son sabios, pueden llegar a criticar a los hombres estables, los cuales también cumplen con lo que Dios les llamó a hacer. En algunos casos también pueden hablar respectivamente de los hombres dominantes, que, a pesar de estar honrando a Dios, no son lo suficientemente celosos según su criterio. La moderación es algo que todos los visionarios necesitan practicar. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4, 5. Si usted le permite a esa ayuda idónea expresar lo que piensa, sin duda las palabras de ella serán una influencia moderadora y lo ayudarán a controlar su tendencia a actuar volátilmente. Esto le permitirá ver el cuadro completo. Si usted es sabio, dejará de confiar tanto en sus juicios y considerará más los de ella. Por lo que he dicho hasta el momento, pareciera que el señor visionario es un gran peligro para el mundo, pero no es así. Los visionarios son miembros críticos de la sociedad, son la visión y el catalizador para un crecimiento positivo. Estoy convencido de que sin los visionarios, el continente americano seguiría sin ser descubierto. Caminar aún sería el único medio de transporte y nuestras cuevas carecerían de imágenes. Debido a que tengo una parte de visionario, aunque mayormente soy un hombre dominante, puedo asegurarles de que soy una persona normal. El visionario que hay en mí es el que me llevó a escribir este libro y el dominante es aquel que me hace creer que debo tomar el liderazgo en cuestiones importantes. La ayuda idónea del visionario. Un visionario radical puede salvarse de callejones sin salida gracias a las palabras de precaución de su sabia ayuda idónea. No obstante, es importante aclarar que esto sólo ocurrirá si él no la ha impregnado de su manera radical de ver el mundo. Los visionarios son propensos a ver el mundo en blanco y negro y pueden criticar a cualquiera que esté a su alrededor. Incluso algunas esposas son influenciadas por esta actitud negativa y pierden la habilidad de ver con claridad. Un hombre visionario siempre busca que su cónyuge apruebe todas sus actitudes y sus acciones, cuando en realidad lo que él necesita es un detector de humo que le indique que está tomando una dirección equivocada que puede ocasionarle mucho daño a toda la familia. Si un hombre se queja todo el tiempo de su pastor, de su jefe, de los políticos e incluso de la iglesia, es posible que él aliente a su esposa a unírsele en su pesimismo. Ella no debe caer en dicha actitud. Un visionario inmaduro que cree en su propia infabilidad se siente complacido ahogando sus dudas en la ciega afirmación de su esposa. Si la esposa de un hombre visionario da cualquier muestra de pensar por sí misma, él demostrará su inconformidad con dicha actitud, especialmente si las conclusiones de ella difieren de la posición predispuesta por él. Un hombre visionario es aquel que se despierta con el sonido de la alarma del detector de humo y se levanta a apagarla para seguir durmiendo y soñando. Si se ha identificado con un visionario, usted necesita de una esposa que se sienta libre de expresar sus preocupaciones. No olvide escucharla atentamente. Puede debatir su punto de vista, pero nunca menosprecie el valor de su opinión y tampoco la degrade por expresarse. Si usted rompe la comunión que tienen, cuando ella está hablando, la intimidará, llevándola a estar siempre de acuerdo con usted ciegamente. De esa forma se quedará sin un sistema de prevención. Una esposa que se siente junto a usted en la silla de adelante y grite, cuidado, peligro, es de gran valor, no la menosprecie. Pero si usted es tan inseguro como para acelerar solo porque ella le advirtió algo, entonces usted se merece el naufragio venidero. Sin embargo, ella y sus hijos no merecen tal calamidad. Ayudando a un visionario. No todos los visionarios son propensos a juzgar de forma descabellada a las personas. Sin embargo, muchos sí lo son. Si de casualidad usted es uno de ellos y su esposa ha sido impregnada por su mala actitud y ahora menosprecia a las personas con sus palabras, entonces, mi hermano, usted es un buceador sin indicador de profundidad y oxígeno. Pero no se desespere. Esta es la razón por la cual escribí este libro. Ayudarlo a ayudarla a que lo ayude. El primer paso para que un hombre visionario empiece a hacer los cambios requeridos es ejercitar la sabiduría, tanto en lo que dice como en la forma en que reacciona. Dígale a su esposa que lamenta ser tan negativo y crítico. Confiésele que usted sabe que su carácter lo ha llevado a direcciones no saludables. Posteriormente, muestre compasión y tolerancia hacia otros. Usted necesita ser el modelo de la actitud que está esperando de su esposa. Su cónyuge se convirtió en lo que es actualmente todo con el fin de complacerlo. Pero con el tiempo, ella, si usted no le da el ejemplo, dejará el pesimismo que se ha arraigado en su alma. Cuando usted le exprese su preocupación por las fallas que tiene como visionario, haciéndole ver que usted tiene un punto ciego que necesita de un ojo agudo y de un corazón sensible, ella querrá hacer su ayuda en esa área y estará a la altura, dejará de criticarlo y le advertirá contacto. En lo más profundo de su conciencia, ella ha tenido dudas sobre ese lado extravagante, que para su esposa es feo y desagradable que usted manifieste y por lo tanto, ella se sentirá aliviada de que su esposo haya visto la luz. La primera vez que ella exprese alguna precaución y usted le preste atención a sus palabras, ella será transformada y se llenará de una sensación muy placentera, la cual sólo se generará al ser una verdadera ayuda idónea y no sólo alguien que dice sí a todo. Ella aprenderá a ser moderada en sus palabras hacia otros, se llenará de felicidad y usted se salvará de la culpa. Usted siempre deberá enseñar, motivar y agradecer a su esposa por ser la ayuda que Dios le dio para su vida. Cuando su esposa comprenda que lo que ella dice lo afecta, ella se moldeará a sus necesidades. Las mujeres están diseñadas para tener el deseo de bendecir a sus esposos. Pídale que ore por usted. Ella necesita saber que cuando usted se empieza a exaltar por algo o por alguien, ella tiene el derecho e incluso la obligación de sugerir que usted probablemente no está viendo el cuadro completo de la situación. Cualquier mujer que vea que su esposo es serio hará un esfuerzo para frenar su lengua y se esforzará para desarrollar discreción. Pídale a su esposa que haga de Filipenses 4.8 su versículo personal. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. No espere que su esposa responda un sí rotundo al calificar su matrimonio como un éxito. Lo más probable es que ninguno de los dos llegue a ser el esposo perfecto. Ella seguirá teniendo algunas fallas y ocasionalmente dirá cosas de forma ofensiva. Es allí donde la gracia y la sabiduría cierren las gritas. Aprenda a ser generoso de espíritu y paciente en sus reacciones. Visionarios depresivos. Los visionarios tienen más probabilidad de tener cambios de ánimo e incluso depresiones que cualquiera de los otros dos tipos de hombres. Esto se debe a que tienen grandes esperanzas y altas expectativas, las cuales algunas veces son imposibles de realizar. Además, ellos se juzgan a sí mismo bajo los mismos estándares con que juzgan a los demás, se autoflagelan y se castigan por haber fallado. Yo pregunto, ¿quién lo hizo responsable a usted de corregir todos los errores y de lograr grandes cosas? No estoy diciendo que deba contentarse con menos que la realización de un sueño imposible. Estoy diciendo que es bueno que sueñe y entregue todo su potencial para hacer realidad su anhelo. Disfrute este viaje, pero no se culpe por las fallas que comete en el camino. El hombre que escala alto cae de nueva tierra mucho más que el hombre que recoge de las ramas más bajas. Diviértase aspirando grandes cosas. Solamente asegúrese de alimentar, vestir y administrar a su familia a lo largo del camino. No se vea a sí mismo a través de los lentes de su grandeza imaginada. Tener una esposa con una perspectiva positiva y alegre no tiene precio. Entender las peculiares tendencias de su propia naturaleza le permitirá reírse de usted mismo. La conclusión de todo esto es que usted necesita que su esposa esté a su lado desempeñando un rol de apoyo emocional. Su corazón necesita que ella crea en usted. Todo el mundo encuentra satisfacción en sentirse necesitado, pero para su esposa eso significa todo. Es algo que le da valor y la hace sentir verdaderamente amada. Además, ella no tendrá cambios de humor tan radicales cuando usted falle. Si no tiene una relación productiva con su esposa, entonces es probable que usted simplemente ande por ahí sentado quejándose mientras quiere cambiar el mundo sin hacer nada. No la culpe a ella. Recuerde, los visionarios tienen la tendencia a culpar a otros. Hable con su esposa y busquen juntos cómo cambiar la dirección a la que se están dirigiendo. Luego, tracen una ruta e intenten llegar hasta el final. Si no alcanzan la cima, no importa. La idea es que realicen el viaje juntos. No se trata solamente de alcanzar la cumbre.